Bueno, doctora Lea Ramírez, directora del área de salud de Grecia, el día de hoy se han dado noticias importantes, muy positivas, por lo menos para la atención de los usuarios y también se ha hablado de que muy probablemente en el 2025 se va a empezar la construcción ya del área de salud allá en Calle Corinto. Yo lo que necesito aclarar es que en el 2025 se inicie ya todo el proceso para la construcción del área de salud, pero como proyecto se tiene para el 2027, aún así creo que son muy buenas noticias para el cantón de Grecia. Primero, que se haya comprado el terreno y que ese proyecto ya está hecho y ahora lo que sigue es todo el proceso tan largo y tedioso que es para la construcción de la misma, pero sí son muy buenas noticias para Grecia. Ahora, doctora, sobre la implementación que se ha realizado en los últimos dos meses, mes y medio, sobre esta consulta de choque, ¿verdad?, que ha mejorado muchísimo también el servicio de emergencias en el hospital de San Francisco de Asís. Hoy estamos cumpliendo un mes precisamente de haber abierto esa consulta de choque, ha sido un éxito total y hemos descongestionado al hospital, que era parte de lo que nos preocupaba. Y también, o la otra parte importante es que estamos demostrando que si nos dan recursos nosotros resolvemos las cosas del cantón, pero siempre se necesita el cacao para hacer el chocolate. Entonces, bueno, es una mesa de negociación donde estamos obteniendo recursos y eso es muy importante para el cantón de Grecia. Ahora, doctora, el doctor Wilman Rojas ha hablado de que muy probablemente el próximo año se podría habilitar dos baís despertinos más, ¿verdad?, que sería muy importante para el cantón de Grecia. Ay, ojalá que Dios lo haga profeta. Bueno, la herente está muy, ella se manifestó como que ella era la madre de estos proyectos de baís despertinos, pues ojalá, de verdad, que cumpla su compromiso y podamos tener esos otros 12 baís. ¿Cómo calificaría, digamos, el servicio que se ha dado hasta el momento en los dos que hay ves despertinos? Excelente, excelente. La gente, al principio, como había una gran demanda de una necesidad de consultar por enfermedades, se llenó todo casi de morbilidad, pero ya ha ido una conversión, ya estamos sacando de ese grupo de gente, pues gente que es hipertensa, que es diabética, que tiene problemas con triglicéridos, con colesterol, que tiene mucho tiempo de no hacerse exámenes, entonces de ahí vamos rescatando y vamos poniendo gente en control médico que necesita realmente.